Participo por Uruguay, el viceministro Leveroff, como presidente de la administración yo, y la subgerente general del puerto, y la contadora Ana Rey, que hizo una exposición sobre la realidad de los cruceros para nosotros. Por Argentina estaba el interventor de Buenos Aires, Gonzalo Mórtola, y tres asesores. Y por Chile estaba la viceministra de Turismo, y el encargado de cruceros de Chile, el señor Sebastián Montero. El objetivo de la reunión era prepararnos para un evento, en el corto plazo, prepararnos para un evento que tenemos en abril, que es Sea Trade, una conferencia grande de cruceros, que por suerte la primera cosa es que los tres países van a tener stand uno al lado del otro en la misma zona, y la idea es no solo en un stand mostrar unidad, sino tratar de tener alguna estrategia común para captar los cruceros como región y no en forma aislada. No es novedoso el planteo. Lo que sigue, esto se planteó en octubre del año pasado, y bueno, por suerte se pudo lograr esta primera reunión, y creo que única antes del evento. Después tendremos otra vez la evaluación en septiembre, etc. Nosotros, obviamente, hablamos más de nada del tema portuario, de cómo nos convendría vender el puerto para el futuro, qué cosas resaltar, y sincerarnos con los demás puertos, si estamos todos al mismo nivel o no. Y turismo, obviamente, que tiene otra visión de traer el turismo local, extra-regional, para que funcione aquí. Y bueno, aunando todo eso, creo que fue una buena reunión. Luego del Sea Trade, ¿van a haber instancias de este tipo? ¿Se va a seguir avanzando en un bloque conjunto? Sí, sin duda que sí. Y con Argentina tenemos, a su vez, la intención de atraer a las zonas cruceros fluviales. Y bueno, estamos viendo cómo participar, cómo invitar, o en qué ferias participar, para lograr ese objetivo, que por reiterado no deja de ser un objetivo.